Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Voy a la playa, tu amor a buscar, a la luz de la luna a cantar, mi desesperación. Quiero llegarte a tener, en un atardecer, de inquietud, de cristal. Quiero llegarte a tener, en un atardecer, de inquietud, de cristal. Ven, en mi cadena, de amor a romper, a que ríe, en la pena de ser, prisionero del mar. Quiero llegarte a tener, en un atardecer, de inquietud, de cristal. Quiero llegarte a querer, en un atardecer, de inquietud, de cristal. Ven, en mi cadena, de amor a romper, a que ríe, en la pena de ser, prisionero del mar. Ven, en mi cadena, de amor a romper, a que ríe, en la pena de ser, prisionero del mar.